Hola con todos, bienvenidos, saludos como siempre y gracias por tu compañía y me encuentro ahora en el cruce de la Unión República de Panamá, cuadra 4, vice-expanamericana Surice y Giron Aurelio Sousa, cuadra 1, cerca ya a lo que es el inicio de la vía expresa, por ahora, ¿no? Esta parte, cerca al parque, perdón, a la estación de buses de Flores y estamos en esta zona para poder compartir como ya se dio inicio a las obras de la construcción de la vía expresa sur, vía expresa que va a unir, que va a llegar, mejor dicho, hasta Lima Sur, hasta la zona de San Juan de Miraflores, al frente del Molde del Sur y la zona correspondiente a la avenida de los C, y en esta parte ya se ha iniciado una serie de obras que vamos a compartir con todos ustedes en esta zona, están saludándonos, vamos a llegar aquí en esta parte, hay que tener mucho cuidado, bueno, acá venden flores, todo lo que respecta a las flores y vamos a llegar y vamos a llegar al inicio, aquí en la avenida Paseo de la República, ya están los letreros, tengo la vía expresa sur, que unirá el distrito de Carabahillo y San Juan de Miraflores, este es el Giron Catalino Miranda, pueden ver, ya se ha hecho un trabajo de demolición de algunas partes, que es la continuación, que es de la avenida, les recuerden, este es la avenida Paseo de la República y República de Panamá, bueno, acá dice Calle Miranda, vamos a cruzar, a ver, vamos a contemplar, bueno, van a acercarlo, ya está la estructura metálica, voy a proceder a cerrar toda esta parte, a ver, vamos a ver, vamos por acá, recuerda, está la estación Plaza de Flores, por acá ingresan los buses del Metropolitano, precedentes de la estación Matelini, y por acá, va a continuar, que es, la, obra, la continuación, aquí de la vía expresa, ahora vamos por esta parte, clase invitado de los videos anteriores que hemos ya efectuado, hemos partido desde la carretera Panamericana Sur, kilómetro 11, y hemos recorrido una parte, bueno, por donde se puede transitar, porque hay zonas que todavía está, me repito, hay casas, hay lugares que, ya se verá con el tiempo, cómo se va a poder avanzar con este tipo de obras, aquí están los, los avisos, pronto, nueva vía expresa sur, un irácaro, ahí son para de Miraflores, y lo están consiguiendo todo aquí, por acá también, uy, ¿cuántos letreros hay ahí? acá también hay otro, otro letrero, activo, y otro letrero, es lo mismo, lo mismo, tres letreros se han colocado aquí, a ver, vamos, personal muy superior de Lima, sí, aquí, toda esta parte, miren, la calle también está, acá, menciona, prolongación, paseo de la república, cuadra 67, las lilas, Santiago de Surco, las lilas, Santiago de Surco, bien, vamos, esto, esto, esta es la avenida, paseo de la república, continúa, cuadra 67, bueno, cerca del mediodía, y están, ya la mayoría, almorzando a esta hora, toda esta estructura, bueno, todo esto va a ser, cercada, esta zona, ¿sabías que esta zona era así? es la primera vez que entro por esta parte, siempre, bueno, he pasado, por la avenida república de Panamá, y más letreros, 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 Estas estructuras de concreto Se acabó de venir por esta parte Ahora queda esa pared ¿Cómo está? ¿Buenas tardes? ¿Cómo está? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes? Viendo por dónde va a ir esta obra Bueno, acá hay una pared Aquí hay casas Se han demolido por aquí Está poniendo el servicio de agua potable alcantarillado Está haciendo un trabajo Una empresa que trabaja para hacer APAL Bien, entonces como pueden ver Allá viene a pasear a la república Y continúa por esta parte Y aquí Tiene todas esas estructuras Todo esto aparte ¿Qué pasará con todo esto? ¿Qué dicen? Dice avenida Paseo de la República ¡Vamos! 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 Giron Ernesto López Mindreau y Paseo de la República cuadra 69 bastante personal de brigada wow miren personal de mis playas de Lima de esta zona están ya derrumbando por aquí el trabajo sigue están derrumbando ahí las paredes wow están derrumbando ahí todo nos retiramos miren por acá también están derrumbando todas estas estructuras para YouTube para YouTube bueno siguen trabajando pues nosotros vamos por aquí sigue la labor que seranía Paseo de la República nos vamos por allá muchos pobladores se están llevando los materiales de esta zona vamos avanzando por aquí están por acá bueno muchos pobladores están llevando sus cosas con unas cosas de esta zona bueno por ahí hay casas todas estas barcas bueno mejor nos vamos por el lado izquierdo de donde hay mayor hay más policías serenazos de esta manera que podremos tener ya estos videos para el recuerdo de esta zona ¡Vamos! 12 y 10 12 y 10 Gracias. Como pueden ver, aquí todo está siendo demolido. La continuación de la avenida Paseo de la República, aquí va a pasar lo que es la vía expresa. Esta zona, como pueden ver, es más deportiva. Están retirando ahí poco a poco la parte de este gras sintético y luego viene otra pared allá. Bueno, aquí había lo que es academias de entrenamiento de fútbol. Ahora, ¿qué va para acá atrás? Más y más academias de fútbol. Gracias. 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 Gracias.